Vamos a garantizar que si salimos vivos de aquí La vamos a ganar Yo en este juego no ando en este Pero no te digo esa barra No pues perdimos Yo no ando en este Oye perdimos Yo no ando en este Pregúntele a Eury y a Blondie O sea que tú el que veas te le va a tirar con el pecho Pregúntele a Blondie y a Eury Lo que pasó aquí en esta granja Un solo machetazo El video yo lo subí Buenísima Esa Lo grabaste que eso es un tuyo Está grabado si Un solo jugo más se le dio randy a uno ahí Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va 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 Ahí está dado, está blanco, blanco Está blanco es Ahí va, ahí va Si Si Podrano voy acompañaros Eyy position Premium juegos Eh Yash Sí No lo prepasó ahora No me caemos aquí. Me estoy muriendo. Si no te hagas el héroe todavía, porque ellos están ahí mismo, ellos están conquistando, ellos van a ubicarte, por eso aléjate. Yo quiero un héroe, yo quiero un héroe, yo quiero un héroe, yo quiero un héroe, no reviváis, agarra un vehículo de ahí, de la micasina. Yo quiero un héroe, 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 yo quiero un héroe. Yo quiero un héroe, 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 yo quiero un héroe. ¿Están secas de aquí los tigres? Sí, están aquí. Y bien secas que están. No, arriba nosotros. Los tiritos, los tiritos. Ahí está, ahí está, ahí está. 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 No, no lo hayan de estar disparado. Tierra, tierra. Mira cómo está bajando ahí. Le di 120 a uno. Ya me mataron. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mira ahora que no reviviste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero que mierda. No, pero estoy increíble, señor. Te voy a rar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, pero es que hay gente aquí. No, no. Me manda donde es diablo. Es porque ustedes no avisen uno, otro y otro. Sí, vamos. Vamo' ahora que se vaya solo. ¿Te imaginas? Bueno, se salió, esa es la zona más alta que hay hasta ahora Vengan para acá, no hay que tener cuidado Sí, ven para acá, aquí es que está muy bien, aquí no está muy bien Sí, pero como ya tengo mi cuadrón aquí, ¿qué vamos a hacer? Va, que yo Ha tumbado ese, ese que ha tumbado ese El mando, el Q, el mando, el Q Yo para eso no debería de funcionar Cuidado, mando Buenísima, buenísima Me viene un solo al mando Me viene un solo al mando En vehículo, en vehículo En vehículo, en arma Sí, cuidado que por ahí había gente 200 200 Buenísima Pero Billon capaz, ¿verdad? ¡Diablo, se me deja un! Buenísima es ¡Diablo, ya! ¡Diablo, ya! ¡Diablo, ya! ¡Diablo, ya! Disparándole al randista Un puja a la insta ahora que yo le metí ¡Aló! ¡Diablo, no! ¡Tú solo! ¡Tú volar la zona, mi! ¡Qué lindo, Armando! ¡Cada lado, una de una vez para yo irme a salir! ¿Qué estúpidos no le creen al oráculo? ¡Ajá! ¡Bullo cada lado! Máhuajo hay otra! ¡Suscríbete al canal!